Salutea Clínica Salud y Láser tiene su puerta de entrada justo en frente del Ficus Centenario y La Palmera que le acompaña, en Paseo de Almería 46, octavo primero. Antes de iniciar el recorrido por sus instalaciones y servicios, damos entrada a Salutea, el nuevo espacio creado para la valoración, asesoramiento e intervención sobre el trastorno del espectro autista, dirigido por Maica Maldonado, un lugar donde recibirán atención especializada tanto niños como adultos que sufran este trastorno y sus familiares. Previamente se realiza anamnesis, valoración y exploración para rejuvenecimiento, eliminación o reducción de varices, arañas vasculares, tatuajes, manchas de la piel, acné y para el moldamiento corporal, usando los medios de los que disponen, cámaras especiales, ecografía, medidores de piel, etc. Para el tratamiento del tatuaje se desinfecta la piel y se aplica el láser al tatuaje con la energía requerida en función de la tinta, del fototipo de la piel. Una vez tratado con el láser quiz, aplicamos el tratamiento tópico y apósito si así lo requiere. En el caso de la depilación, en clínica salud y láser miden objetivamente la melanina y hemoglobina de la piel, permitiendo ajustar la dosis correcta. Simultáneamente a la luz láser, para lograr una mejor sensación, lanzan un chorro de aire frío recorriendo la zona de pilar centímetro a centímetro, si es con láser alejandrita y o neodimio, o en modo dinámico con diodo. En los rejuvenecimientos sin intervención cruentan y infiltraciones con agujas, aplican una serie de láseres alternados y combinados con mesoporación, terapia fotodinámica, crioterapia, radiofrecuencia, en función de la respuesta de la piel. Porque el tiempo pasa para todos, su cuerpo le pide salud y láser. Pare el reloj con clínica salud y láser e infórmese sin compromiso en el teléfono 950 23 67 42.